La audiencia pública que va a realizar la plenaria del Senado esta tarde es de vital importancia para que los senadores conozcan a todos los candidatos, pero sobre todo para que el país conozca a los candidatos que están aspirando a la Corte Constitucional. Hay que recordar que el país va a cambiar cuatro de sus magistrados en la Corte Constitucional para el próximo periodo.